Les tenía que hacer caso, para la tecla de teclado no dejaste de pedirme en los comentarios un espacio o galaxia en la tecla del espacio, pero esta vez era diferente, le di el teclado a mi novia y ella me ayudará a pintarlo, el destino del teclado está en sus manos, primero saco la tecla para poder pegarla, lo primero y más importante es pintarla de blanco, este paso es necesario para poder pintar sobre ella o hacer un boceto, y decidí usar una técnica muy rara, agarró una esponja para usarla como pincel y empezó a pintar en ella, yo creo que piensa que está maquillando, quiso aplicar la misma técnica pero en la pintura, después usó algunos marcadores de pintura blanco, para hacer algunas estrellas, le ayudé en ciertas partes, pero creo que salió chido, tú tendrás la decisión final de cómo quedó en los comentarios, sígueme en Instagram, quedo bien activo.